del ayuntamiento, pues se ha estado revisando a lo largo de la presente administración cómo es que están operando los diferentes reglamentos para el gobierno municipal. Al finalizar esto el segundo, al finalizar el segundo año de la presente administración, pues deberán de estar actualizados prácticamente en su totalidad los reglamentos del municipio, así lo dio a conocer el presidente municipal Carlos García Villaseñor, luego de la aprobación de los documentos que regulan las actividades en materia de protección civil, panteones y el archivo municipal. Lo anterior en la última sesión de cabildo, donde el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad de votos los proyectos de reglamento para estas tres áreas de gobierno y cuyos dictámenes fueron precisamente presentados por la Comisión de Asuntos Normativos y Seguimiento de Asuntos Legislativos. En entrevista, el presidente municipal señaló que la mayoría de los ordenamientos vigentes no habían recibido actualizaciones desde hace aproximadamente dos décadas, cuando él estuvo al frente de la administración, situación que motivó al municipio a ajustarlos a los requerimientos que requiere la actualidad. Hace 22 años que tuve la oportunidad de estar en la presidencia, actualizamos prácticamente todos los reglamentos y todos están con esa leyenda de reglamento de Silao Guanajuato. Hay alrededor de cinco que están ya actualizados, pero después de 22 años ya se han ido actualizando. Entonces, una de las propuestas que nosotros traemos dentro del ayuntamiento, y por eso agradecí a los miembros del ayuntamiento, que es que actualicemos el 100% de los reglamentos. Yo creo que mientras el ciudadano tenga un reglamento en donde fundamentar su petición, su denuncia, su solicitud, va a ser más fácil. También decirle que Carlos García Villaseñor mencionó en este tipo de actividad que en este tipo de actividad debe de acelerarse debido a la necesidad que tienen los ciudadanos esto de fundamentar muchas veces lo que son solicitudes para que le sean más sencillo presentarlas y además pues que la autoridad tenga pues esa necesidad o esa obligación de atender lo que el ciudadano requiere. Decirle que pues la autoridad lo único que busca es mejorar la regulación de los actos que tiene o que se realizan, que vive la población y que también tengan un fundamento para que haya las sanciones en caso de que la autoridad tenga que aplicar algo en consecuencia de algo que no esté bien. En este 2022 se actualizarán 8 de 32 reglamentos, es decir, el 25% de la cifra con la que se cuenta en el municipio. Y mire antes de...